¿Qué tal amigos? Soy Roy, bienvenidos de nuevo al canal y bueno para este vídeo que va a ser el pues ya el tercero, digo tres en una semana con todo lo que tengo que hacer al día pues me apareció bueno y pues bueno yo ya quería hablar de este disco desde que lo escuché y no encontré mejor momento que este que viene siendo viernes en la mañana, bueno cuando suba espero subir este vídeo perdón al mediodía tal vez llegando a la universidad y pues vaya este es el tercer álbum de esta gran banda que es Infant Annihilator que bueno se titula The Battle of Yaldavolt, no sé cómo se pronuncie ese nombre, no sé si se ha inventado de dónde lo hayan sacado o si es un juego de palabras, pero bueno estamos acá pues para dar una opinión con respecto a este tercer disco de esta gran banda de bueno Technical Deathcore al igual que por ejemplo su disco anterior, el The Legion Grandival Gallery Arc este álbum es una exposición total de técnica y de agresividad, me parece que hombre hay cosas que al escuchar hasta piensas que es inhumanamente posible hacerlo y bueno al igual que su disco anterior bueno su álbum anterior pues este trabajo no se queda atrás en esa exposición extrema de técnica que le da bueno a todo el disco ese impacto que puedes recibir al escucharlo y pues bueno yo como un escucha pues no sé si decirlo ácido pero que sí me gusta también el Tech Death o todos los géneros que tienen técnica digo hay mucha gente que dicen que no les gusta en lo personal a mí me encantan y pues bueno yo ya estaba esperando hablar de este disco lo primero que puedo decirles es que si bien al igual que su disco anterior tiene esa exposición de técnica y agresividad muy bien lograda tiene ciertas variantes en el cual me gustaría compararlo con lo que viene siendo el Gallery Arc que lo hacen diferente de o lo primero que noté yo al escuchar el disco fue que la estructura de la composición así como de la ejecución está más apegada al Death Metal no tanto al Death Core no es que ya no haya breakdowns o este bueno clásicos no en lo que viene siendo el Death Core y el bueno el Metal Core bueno todo el Core pero acá sí hay breakdowns pero son más como decirlo por la misma estructura no sé si a la composición o de la producción y grabación no se notan tanto aparte que bueno son menos breakdowns si escuchas el Gallery Arc bueno más bien si lo comparas también me parece que también algo que es muy apreciable en este álbum y te salta yo creo que la primera o en la segunda escuchada es que el bajo comparándolo con el disco anterior está mucho más enfrente no solamente quiero decir que tenga un volumen más alto y que puedas escucharlo y apreciarlo a diferencia del Gallery Arc en el cual pues si bien es un gran disco también creo que en la cuestión del bajo se quedaba muy abajo cuando lo comparabas con lo que es la guitarra y la batería que bueno ya sabemos que bueno no sé si ustedes sepan pero esta banda nada más empezó siendo una banda de un baterista y un guitarrista y un guitarrista al parecer y luego bueno ya contrataron a lo que es su vocal actual que estuvo en el Gallery Arc que aparte es gringo mientras los otros dos integrantes pues son ingleses entonces pues bueno acá el bajo es más apreciable de hecho no solamente lo aprecias más sino que tiene un trabajo de composición mejor me parece que no fue solamente a ver que se escuche el bajo sino también que fuera un buen bajo que no desentonara con lo que viene siendo el trabajo de guitarra y batería sino que estuviera a capacidad y si bien creo que no está todavía como al nivel de la guitarra en cuestión de técnica de esas chorrocientas mil notas que vas a escuchar en el disco creo que es un gran gran complemento hay canciones en las cuales vaya tú lo agradeces como viene siendo Die Kingdom no sé qué es después de la Three Bastards la canción 3 que lo escuchas totalmente enfrente y vaya también por ejemplo en Plague Beard algo así y en bueno en todo el disco tú lo que vas a notar es eso es ese bajo que está enfrente que te está como decirlo está haciendo esa pared sónica junto a los otros instrumentos no se te olvida o se queda ahí disipándose otro punto que tal vez valdría la pena comentar vendría siendo este que en este trabajo pues hay la participación de cuatro vocalistas guturales en lo personal yo no los conozco ni sí que me sé los nombres de los integrantes de Infantana y El Héro pero creo que estos cuatro vocalistas tienen cuatro participaciones respectivamente en una canción como puede ser por ejemplo creo que es en la canción cuatro una de las cuales se encuentra una participación pero en fin tú lo agradeces también porque si bien hay un jugueteo de un gutural bien agudo luego al parecer tal vez Pixwheels y luego aparecen Dead Gross y bueno con este con la participación de estos vocalistas externos también lo agradeces le da un matiz mucho más agresivo a la música que sí de por sí es sumamente extremo y creo que un punto también interesante en este disco es que es necesario escucharlo completo o sea si tú escuchas canción por canción creo que no lo vas a entender te va a costar mucho trabajo también no es un de hecho si tú escuchas las canciones sueltas lo más probable es que no te llegue a impresionar el trabajo creo que por eso mismo las canciones en general tienen ciertas dinámicas si bien si es la pared acá totalmente sonora si lo quieres ver martillándote los oídos tiene mucho dinamismo o sea hay canciones como por ejemplo la canción esta de The Kingdom no recuerdo cómo se llama es muy larga pero creo que acaba en Haven en la cual de verdad estaban lento lento o sea y en comparación de lo que bueno aquel que ha escuchado el technical death metal pues parece hasta incluso pues la fila la segunda fila del Oxxo o sea es lento a comparación de luego otros momentos en la misma canción y todas las canciones son así tienen dinámicas de aumentar la energía, bajarle, volverla a aumentar, bajarlo mucho, irse toda en la raya y eso hace que el disco sea muy dinámico si bien el disco dura prácticamente una hora es muy entretenido, disfrutable o sea estás escuchando lo que viene siendo una exposición de técnica pero con mucha agresividad es música extrema o sea no estás escuchando un con todo respeto Dream Theater que a mí me gusta que puede llegar a ser a lo sublime tal vez sí yo creo que la palabra correcta sería sublime acá no estás escuchando esto acá es despedazarte los oídos por eso de nuevo te invito de hecho que bueno que este video lo publicaré espero el viernes como dije al mediodía que escuches el disco completo si escuchas canciones sueltas o incluso por ejemplo el video que ya está circulando en YouTube de Three Bastards creo que es muy difícil lograrás entender este disco porque bueno tampoco intenta estar en lo que viene siendo en un chart de popularidad al contrario yo creo que si esta banda en algún momento llegase a presentarse tal vez en festivales digo muy difícil serán las últimas bandas en un escenario bueno también dependiendo del festival de hecho algo como ya lo comenté el disco está muy apegado a lo que viene siendo bueno más apegado al Death Metal al Death Metal perdón que el Death Core y creo que si tú eres una persona que tiene cierta cierto prejuicio a lo que viene siendo el Death Core Metal Core Mad Core etc etc que tal vez crees que nada más en el metal hay música agresiva pues bueno este podría ser un gran disco de entrada a lo que viene siendo pues bueno el Death Core técnico porque si bien he visto que por ejemplo en YouTube hay muchos videos comparando a esta banda con Rings of Saturn incluso hasta creo que hay uno de un versus de bateristas digo con todo respeto a mi me gusta también Rings of Saturn pero esta banda se los lleva de calle en lo extremo y yo creo que hasta tal vez en lo técnico tal vez y pues vaya algo que me llamó también la atención de este disco al igual que por ejemplo el Gale el ¿cómo se? Grand Evil Gallery Arc es que al igual que el disco que ya mencioné pues las los últimos momentos del disco son más bajos vamos ¿no? o sea si yo lo diría así ¿no? si después de que ya te la metieron hasta sin sin saliva lo único que están haciendo es al final darte tu vitacilina ¿no? y pues vaya recuerdo que por ejemplo en el anterior álbum en en la canción de Blasphemion era en donde ya se encontraban ya esos momentos lentos de dándote ya de un descanso después de tanta agresividad sonica aquí también de hecho lo encuentras desde la canción que le da el nombre al álbum The Battle of Yalda Bolt espero que sí se pronuncie y luego por ejemplo en la siguiente que es Necropocalipse creo se llama así Necropocalipse Necropocalipse no me acuerdo empieza con bueno tiene un intro como si fuera el final de una batalla o sea después de todo lo que vives pues viene la calma ¿no? después de de la tormenta viene la calma y acaba curiosamente con lo que viene siendo en un con una canción instrumental que no dura mucho que de hecho hasta la canción se llama Pedophilic Legacy algo así bueno no sé cómo se pronuncie pero pues bueno y esta canción pues parece más como un jugueteo como una canción para niños y bueno entiendes por qué también esta banda pues tiene muchos detractores porque bueno pues es humor negro ¿no? que en lo personal a mí me encanta si eso a ellos los influencia para lograr hacer este tipo de discos adelante que lo sigan haciendo y pues bueno ya por último pues no me queda más que recomendarles este disco les doy mi calificación por el simple hecho de estarte exponiendo lo que te exponen que es técnica agresividad como lo hacen con una dinámica sin aburrirte porque el disco dura prácticamente una hora te mantiene atento yo a este disco yo a este disco le doy cinco puntos de cinco me parece increíble es un gran trabajo si tú por ejemplo no los conoces y tal vez te gusta Dreamfeather escucha este disco va a ser algo diferente pero tal vez que estás buscando que es técnica y pues bueno los dejo porque prácticamente pues les dejo todo un fin de semana para poder escuchar este trabajo tal vez los otros videos si no han escuchado los otros álbums pues bueno también tienen el fin pero yo les recomiendo que este disco le den varias escuchadas no es un disco fácil como lo dije su sonido no es fácil no es un D-side que con dos escuchadas ya sabes a qué va y pues bueno me retiro yo ya tengo que irme a lo que es la universidad y pues espero que les vaya a agradar lo que es el video y también escuchen el disco soy Droid hasta luego